Y ahora si, gente bonita La malvada por teléfono me habla Si le invito al salir mi sueldo acaba Mentirosa yo ya no te creo nada Si me enojas te puedes quedar plantada Que malvada eres tú conmigo Mentirosa no cuentes conmigo Que malvada eres tú conmigo Mentirosa no cuentes conmigo Que bandolera eres tú Y mentirosa en el amor Yo ya no sé que tienes Que me ha robado el corazón Sigue el ritmo Y seguirá el sabor La malvada apretado nunca baila Por la orilla de los bailes siempre anda Mentirosa yo ya no te creo nada Bandidosa mentirosa y apretada Que malvada eres tú conmigo Mentirosa no cuentes conmigo Que malvada eres tú conmigo Mentirosa no cuentes conmigo Que bandolera eres tú Mentirosa no cuentes conmigo Y mentirosa en el amor Yo ya no sé que tienes Que me ha robado el corazón ¡Fuele nomás! ¡Fuele nomás!